La muerte cercana hace patente la finitud del tiempo, del pasaje por este plan. Hoy tengo el corazón estrujado. Y en él la vi están dos sensaciones. Por un lado la partida de uno de los nuestros y el recuerdo de otros que se fueron antes. Pero por otro lado, la esperanza. La fe de esto nuevo que nace, de esta nueva vida que se expresa, que se manifiesta, se proclama. La certeza de que no somos uno. Somos un conjunto humano que avanza decididamente en la dirección de humanizar la tierra. Volamos juntos sobre el intento. Nos reconocemos y encontramos en esta construcción, poniendo al servicio lo mejor de sí. Y quiero agradecerles a cada uno esta esperanza. Gracias. 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 Gracias.